Buen día. A continuación, el Evangelio de hoy con el Padre Pedro Cristo Flores Reyes. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que Jesús entró en un poblado, en Betania, donde encontramos a la familia de Lázaro, cuyas hermanas son Marta y María. Jesús, Jesús, de seguro que frecuentemente les visitaba, cada vez que se encontraba en Jerusalén. Pues Jesús va a esta casa y dice que lo recibió Marta, de seguro que era la hermana mayor, que tenía una hermana llamada María. Dice, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres. Aquí encontramos dos maneras de expresarse, dos maneras de ser. Marta, a Marta, que se dedica a las cosas prácticas, a los quehaceres de la casa, a la administración, a la organización. Las Martas, pues son muy necesarias en la vida de la iglesia, aquellas que están al pendiente de todas las cosas que tienen que realizarse, que tienen que hacerse, que tienen que organizarse. Es importante que haya Martas que estén al pendiente del más mínimo detalle para que las cosas salgan, para que las cosas se hagan, se realicen. Dicen, imagínate que no hubiera Martas, pues las cosas no se harían, se olvidarían, se dejarían. Es importante que haya personas como Marta, diligentes, presurosas, atentas, que apoyen y que ayuden a que las cosas puedan realizar, a que las cosas se lleven a cabo y se hagan bien. Pero también es más importante que tengamos a Marías, Marías se puso a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Qué importante es que haya Marías que estén a los pies del Señor, escuchándolo, adorándolo, bendiciéndolo, orando, para que las Martas puedan tener la fuerza, puedan tener la sabiduría, puedan tener todas las gracias necesarias y puedan llevar a cabo todos sus servicios de la mejor manera. Mira, ambas no pueden faltar, pero sobre todo las Marías, que estén a los pies del Señor, que lo estén escuchando, que estén orando, es lo más importante. Dice el texto, Entre tanto se afanaba Marta en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, Cuando se han dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer, a veces las Martas piensan que ellas son las que hacen todo, que sin ellas las cosas no se harían, piensan que ellas son más indispensables, son más útiles y más necesarias, piensan que son únicas, piensan que ellas lo hacen todo, nadie como ellas, pero llega un momento en el cual se enojan, se molestan, porque dicen que lo hacen todo, a veces se sienten usadas y demás. Además, qué importante es también tomar la actitud de María, para que no acontezca esto, sino para que el servicio que hagamos siempre sea de corazón, siempre viendo al Señor, que así nunca tal vez nos sentiremos usados o manipulados, sino que realmente nuestro servicio será siempre ofrecido a Dios con todo el corazón, como una ofrenda agradable a Él. ¿Qué le va a responder Jesús a Marta? Dice Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria, María escogió, la mejor parte y nadie se la quitará. Es necesario que haya Martas, pero es indispensable. Es más importante que haya Marías que estén a los pies del Señor. Es lo que le dice Jesús a Marta, que está inquieta, que está desesperada, preocupada, por las cosas que tienen que realizarse. Pero Jesús le dice, muchas cosas te inquietan, te preocupan, siendo así que una sola es necesaria y María escogió la mejor parte y nadie se le quitará. Sí, las Martas son necesarias, pero las Marías son más importantes. Es más importante la vida de oración, es más importante la comunión con Dios que todas las demás cosas. Cuando oramos, cuando estamos a los pies de Dios, Dios hará, Dios suplirá, Dios se manifestará, Dios proveerá, Dios intervendrá. Es importante, hermanos, que estemos a los pies del Señor, por eso estamos aquí, todos los días orando, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, para que Él se pueda manifestar, para que no carezcamos de ninguna gracia y de ninguna bendición. A Dios le complace, como le complace, como le complace que María se sentara a sus pies, a Dios le complace que tú y yo estemos orando, que vengamos a Él, que le pidamos por el mundo entero y por toda nuestra familia, Dios se complace. Ojalá que hubiese muchísimas personas, a los pies de Jesús orando, ojalá que invitáramos a muchas más personas, si algo hace falta en el mundo es la oración, estar a los pies del Señor. Si de repente se levantan problemas, dificultades y males en torno a nosotros, tal vez sea porque hemos dejado de orar, es porque no estamos orando bien, porque no estamos a los pies del Maestro, es lo esencial, es lo más importante. Hermano, ora, y ora, y no te canses de orar, y entre más ores, más bendición, y más gracia, y más complacerás al Señor, porque a través de la oración, Dios nos bendice, y Dios bendice al mundo entero, que necesitan de la salvación y de Dios. Ojalá que nunca lo olvides. Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Y cuál fue esa mejor parte? Se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. Esa es la mejor parte y eso es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente, donde quiera que llegue este Evangelio, que lleve la bendición de Dios, y ojalá que lo puedas compartir a muchísimas más personas. Amén, amén, amén.